Se encuentran ya en un estado muy avanzado las obras de reparación y ampliación del local social de Cuesta Caballero, enmarcadas en la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible Integrado de la Villa de Ingenio, EDUCI-INGENOVO, cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, FEDER, en un 85% en el marco del Programa Operativo Pluriregional de España 2014-2020. El alcalde de Ingenio, José López, se acercaba en la mañana de este jueves a comprobar la marcha de los trabajos junto a la concejala de Participación Ciudadana, Rosario Viera, el concejal de Urbanismo, Raico Padilla, y la presidenta de la Asociación del Gofio de Cuesta Caballero, Rita Alemán, los cuales recibieron las explicaciones del director de sede de la empresa adjudicataria Desarrolla, Obras y Servicios, Enrique Castro, y el arquitecto técnico municipal, Jorge Martins. El proyecto tiene como objeto recuperar la instalación para la creación de espacios funcionales totalmente operativos que permitan su uso para diversas actividades que favorezcan la inclusión social, la participación ciudadana y la integración. El edificio pasa de tener una sola planta a contar con dos. Tendrá un vestíbulo de entrada, amplias salas, almacenes, despachos, office, zona de tránsito común y tres aseos, uno de ellos accesible para el uso de tanto personas con movilidad reducida como de personas ostomizadas. A todo ello se añaden mejoras como aislamiento térmico y acústico, luminarias tipo LED, diversas mejoras en la accesibilidad, puertas de acero y sistema de seguridad. Tras la visita, el alcalde valoró de forma muy positiva la obra, que según expresó, va a buen ritmo y otorgarán al edificio una situación de privilegio en cuanto a luminosidad, amplitud, entre otras características. Estas obras las conocíamos en plano, pero teníamos la necesidad de venir físicamente a comprobar y valorar los distintos espacios. Comprobamos que hay generosidad en los espacios, que hay espacios que se pueden compartir, esta nueva obra que dará cabida y lugar a diferentes asociaciones, a diferentes colectivos que tienen necesidad de sentirse arropadas. Por su parte, la concejala de participación ciudadana mostró su deseo de ver pronto a los vecinos y vecinas haciendo uso de este espacio. Es una satisfacción ver el local tan amplio para la convivencia de todos los vecinos, donde espero que se reúnan todos los vecinos y compartir, porque esto es un espacio para compartir. Esperamos verlos a todos aquí.